Hola querida mamá Bendición madre querida Aquí tienes a tu hija De todos la consentida Hola querida mamá Bendición madre querida Aquí tienes a tu hija De todos la consentida Un abrazo para ti Que mi Dios me la bendiga Por ser la madre más noble Y generosa en la vida Mi madre es un personaje Ejemplo para mi familia Un abrazo para ti Que mi Dios me la bendiga Por ser la madre más noble Y generosa en la vida Mi madre es un personaje Ejemplo para mi familia Para ti madre querida Te dedico esta canción Con todo mi corazón Écheme su bendición Hija querida Yo te bendigo en el nombre de Jehová Dios Nuestro Padre Celestial Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Que yo te guíe por el camino del bien La salvación y la rectitud Amén Se enorgullece mi alma Por ti madrecita linda Eres la mejor constancia Compañera, madre, amiga Se enorgullece mi alma Por ti madrecita linda Eres la mejor constancia Compañera Compañera, madre, amiga Compañera, madre, amiga Madre de mi corazón Eres canción Eres mi guía madrecita Dame un abrazo bien fuerte Que tu hija lo necesita Mi madrecita querida Ella es mi mejor reliquia Mi madrecita querida Mi madrecita querida Ella es mi mejor reliquia Ella es mi mejor reliquia Ella es mi mejor reliquia Mi madrecita querida Ella es mi mejor reliquia Gracias.